El exceso de velocidad y la falta de precaución al conducir provocaron un choque triple en la 40 con calle 14 Bis en la colonia Gonzalo Guerrero, aunado a la falta de señalamientos viales, topes y boyas que evitarían que esos accidentes continúen ocurriendo. Debido a otros accidentes que también se generaron en la ciudad, las autoridades policíacas de tránsito demoraron en arribar al lugar del percance y lamentablemente algunos de los tripulantes de las tres unidades involucradas, una motocicleta y dos vehículos particulares debieron irse por su cuenta para recibir atención médica, en tanto que otros permanecían en el sitio del percance y quienes resultaron con menos lesiones, enfrentaron a las aseguradoras de las unidades hasta llegar a un arreglo. Desde Playa del Carmen para Notivision, Lourdes Mata.